Dos amigos estaban caminando por el desierto. En una etapa de su viaje tuvieron una discusión y un amigo le dio una bofetada al otro en la cara. El que recibió una bofetada se lo tomó muy mal, pero sin decir nada, escribió en la arena, hoy mi mejor amigo me dio una bofetada en la cara. Siguieron caminando hasta que encontraron un oasis donde decidieron bañarse. El que había sido bofeteado quedó atrapado en el fango y comenzó a ahogarse, pero su amigo lo salvó. Después de que hubiera recuperado de su conmoción, escribió en una piedra, hoy mi mejor amigo me salvó la vida. El amigo que bofeteó y salvó a su mejor amigo le preguntó, después de hacerte daño, escribiste en la arena y ahora escribes en piedra, ¿por qué? El otro amigo le respondió, cuando alguien nos lastima, debemos escribirlo en arena, donde los vientos del perdón puedan borrarlo. Pero cuando alguien hace algo bueno por nosotros, debemos grabarlo en piedra, donde ningún viento pueda borrarlo. No valores las cosas materiales de la vida, sino a las personas que tienes allí a la par y cuando más has necesitado, han estado contigo apoyándote. ¡Gracias!